vamos a ver como instalar windows 11 en un pc que practicamente no cumple ninguno de los requerimientos para instalar este sistema y es que para empezar el procesador es un intel core 2 duo del año 2007 la tabla de particiones no es gpt sino mbr evidentemente no tiene un sistema wifi no tiene chip tpm no tiene arranque seguro la memoria ram es de solo 1gb asi que os podeis hacer una idea de lo que hay que esperar para abrir una pagina web eso si instalar windows 11 le otorga una nueva funcionalidad y es la funcion de calefactor sin practicamente aplicaciones abiertas hay zonas del teclado que queman llegando a casi 50 grados en definitiva no recomiendo instalar en un pc tan viejo windows 11 pero me va a servir para mostrar como hay que hacer para instalar en ordenadores antiguos windows 11 para instalar windows 11 en un sistema incompatible necesitamos dos archivos iso de instalacion uno de windows 10 y otro de windows 11 el archivo que usaremos que pondremos en el pendrive de instalacion sera el archivo de instalacion iso de windows 10 para crear un pendrive de instalacion usamos el programa rufus seleccionamos la imagen iso de windows 10 y como el pc es muy antiguo tendremos que quitar la opcion gpt y poner mbr para que arranque en mbr lo demas lo dejamos tal cual y comenzamos la creacion del pendrive bueno pues ya termino rufus y a la izquierda esta el pendrive entramos en la carpeta sources y vemos que hay un archivo que se llama install.wim que ocupa bastante bueno pues este archivo nos instalaria windows 10 pero como queremos que nos instale windows 11 lo que vamos a hacer es abrir el archivo .iso de windows 11 con el explorador de archivos de windows y copiar install.wim de la imagen iso de windows 11 y lo pegamos directamente en el pendrive de instalacion de esta forma tendremos los requerimientos de windows 10 pero instalando windows 11 que es lo que nos interesa seleccionamos en la bios el arranque por memoria usb y esto depende de la bios de cada pc la tecla que hay que pulsar para entrar en la bios si veis que aporreo el teclado es que con los calentones de tantos años este pc ya tiene bastante fastidiado al teclado de hecho tengo que usar un teclado usb para continuar con la instalacion. como vemos ya permite la instalacion de windows 11 y en el caso de este pc no tiene los 2 gigas de ram necesarios para instalar windows 10 a 64 bits pero por algun motivo me deja instalar sin problemas pero si no te deja tienes un video donde explico como editar el registro regedit para saltar el check de la memoria ram. lo recomendable en estos casos es que si tienes un pc antiguo es instalar windows 11 home que ira un poquito mas fluido pero como esto es una prueba instalo el pro a ver que tal va y bueno aqui esta ya actualizando los controladores las actualizaciones de windows y espero te sirva este tutorial si es asi comparte y nos vemos en un proximo video en un próximo video.